hola muy buenas a todos chavales soy Jorge Sprinter y hoy os traigo en modo carrera de MotoGP vamos a iniciar el primer test de la temporada el T1 de Mugello los primeros test y ahora vamos a ver para qué sirven lo que se trata que tenemos que hacer es batir un tiempo que hay de un récord de vuelta si lo logramos conseguimos desarrollar nuestra moto con tres paquetes de bonificación que vendrá muy bien para dar un paso adelante al desarrollo de la moto y para que se note mucho mucho el avance y la mejoría de la moto y bueno vamos a ver qué tal se nos da estos entrenamientos estamos aquí en el boss aquí vemos la vuelta mejor tiempo 1.55.3 y hay que batir ese tiempo y mejoramos con tres paquetes de ayuda y bueno aquí tenemos la moto nuestra moto 2 vamos a hablar con el ingeniero no nos deja preparar la moto así que a salir a pista e intentar batir el tiempo bueno aquí estamos en la pista con nuestra moto 2 vamos a intentar mejorar el tiempo de 1.55.343 la verdad que esta moto es muy difícil de manejar es que bueno es fácil pero hay que tener mucho cuidado porque a la primera que derrapa nos vamos al suelo rápido porque es la peor moto 2 que hay y encima no tiene ningún paquete de ayuda es recién obtenida y va a ser difícil manejarla sin que nos caigamos cada vez que cambia de marcha vaya mierda con perdón pero es que es una puta basura nos da que nos da y está y es que Gracias. Me parece a mid que no vamos a poder mejorar ese tiempo, 52, 53, 54, 55, pues si, lo mejoramos y prueba superada, ya tenemos esos tres paquetes de datos para desarrollar nuestra moto, que voy a tener que desarrollar un punto de, un puntito de cada, un poquito de chasis, un puntito de motor y un puntito de suspensiones, y bueno, eso ha sido una de las cosas que tiene este modo carrera, ¿vale? Que están bastante bien, que es lo de poder desarrollar la moto y demás, y quería enseñaroslo porque la verdad es que mola bastante, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, un like, un favorito, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.